Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente rutitos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, si señor así es, porque hoy tendremos en competencia a Hammer David Rodríguez Rubio, nuestro número 10 de la selección Colombia, nuestro MVP de la Copa América, verá acción hoy, con el Rayo Vallecano en un partido importante, bueno, partido no partidazo del cuadro de Rayo Vallecano porque va a enfrentar al Guirona, y este partido tiene varios aditamentos y condimentos que le vamos a contar así que no se muevan de la sintonía, le vamos a explicar si James Rodríguez será titular en el día de hoy o no lo será, que pasará con el jugador colombiano, y cuáles son los condimentos para decir que este es un partidazo en la Liga Española en el marco de la fecha número 7, todos los detalles a continuación a través de este canal y bien mis amigos de Costa Deportes tu canal, muchas gracias a todos por seguir en la sintonía muy amable, recuerda deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Deportes tu canal, queremos llegar a 176 mil seguidores antes de que se acabe el mes de septiembre, ya nos quedan pocos días y también nos queda muy poca gente para llegar a ese objetivo así que si usted le gusta el fútbol, si usted le gusta las noticias de James, hombre suscríbase a este canal para que tenga las noticias todos los días del jugador colombiano ahora, si nos quiere ayudar y quiere dar su aporte, quiere apoyar económicamente entregar su donación, también lo puede hacer como dándole clic en el símbolo peso que está debajo de el chat, allí en un super chat, un super gracias lo puede hacer y nos motiva para seguir con esta faena periodística, si señor así es porque hoy tendremos un partidazo señoras y señores, el Girona el equipo de los colombianos, porque no solamente Rayo que tiene a James, no solamente Mallorca que tiene a Mojica y los otros equipos españoles, el Girona también tiene a dos colombianos de selección, Yasser Asprilla y John Solís, entre otras cosas Yasser Asprilla que es el llamado a suceder a James Rodríguez cuando ya James pues se vaya del equipo, por lo menos en la selección Colombia sale James y entra Yasser, bueno veremos ese enfrentamiento de hoy, ojalá lo podamos tener a los tres jugadores colombianos en el campo desde el inicio, vamos a estudiar esa posibilidad y el otro condimento, aditamento por el que decimos que es partidazo, es que este es un partido directo de permanencia en primera división de la liga española, porque el Girona a pesar de que la campaña pasada tuvo un gran año, una gran temporada, clasificando a Champions y demás, este es un equipo de los denominados chicos en España y que está llamado a luchar por permanecer en primera división, es más la posición que tiene hoy, por hoy, actual, no es de un equipo de Champions, sino de un equipo que está en la parte media baja de la tabla, incluso está peor que el Rayo Vallecano, viene de dos derrotas de manera consecutiva, el equipo del Girona, incluso una de ellas en calidad de local ante el equipo, ante el FC Barcelona, que es el ostentoso líder de la liga española ganando todo lo que juega, el cuadro de Barcelona, bueno ese cuadro venció al Girona en su último partido de local, cuatro goles por uno, y Barcelona tiene un presupuesto muy grande, y el Girona también viene de perder de visitante en su último partido frente al Valencia, Valencia que anda también con una mala campaña, está ya en el cierre, en el último lugar de los equipos que no están en zona de descenso, en ese partido ya será Prilla y John Solís fueron titulares, fueron titulares, entonces aparentemente hoy podrían ser también titulares, y fíjese usted que el Girona perdió de local ante el Barcelona, y por eso se valora aún más el punto que obtuvo Rayo Vallecano la pasada fecha, el fin de semana, cuando empataron uno por uno frente al Atlético de Madrid, también con actuación de James Rodríguez ya en los últimos 20 minutos, por eso ante equipos grandes como Barcelona, Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, incluso me atrevería a pensar, equipos grandes, lo mejor es sacar puntos, lo más rápido, lo mejor, o sea sacar puntos, no perder en calidad de local, porque esto significa que va sumando, va sumando, y esto es bien importante para permanecer en primera división. Y ya quedan estos partidos de enfrentamiento directo, de permanencia, donde yo diría que son partidos de tres puntos, porque por ejemplo Rayo Vallecano, el equipo de James, le gana a Girona, suma puntos y le quita esa posibilidad a ese equipo de poder seguir sumando, y es un rival que tiene, digamos, le quita puntos a un rival que va a luchar como Rayo por permanecer en primera división. Aunque afortunadamente para Colombia ninguno de los dos está en este momento en esa lucha, Rayo Vallecano es décimo en la tabla de posiciones, y el Girona es puesto 13, puesto 13. Yo aquí tengo las posiciones de la Liga Española, el líder es Barcelona con 18 puntos, Real Madrid 17, Atlético de Bilbao 13, y Atlético de Madrid 12. Mallorca 11 en el puesto 5, Villarreal 11, y 11 hasta allí los equipos que están clasificando a Europa. Ya en el puesto 10 aparece Rayo Vallecano, que tiene 8 puntos, y en el puesto 13 Girona, que tiene 7 puntos, un puntito menos, es decir que si Girona hoy gana, le gana a Rayo, lo pasa, lo pasa. Bien importante. ¿Será James Rodríguez titular hoy o no? ¿Qué se dice en la prensa de Barcelona? ¿De España qué se dice en la prensa de Madrid? Bueno, el último comentario de James Rodríguez, del técnico Íñigo Pérez, ayer en la conferencia de prensa previo al partido, dijo lo siguiente. No sé si James Rodríguez vaya a ser titular. Porque cada partido le pregunta lo mismo, James será titular, y él le ha dicho yo no lo sé, no tengo la bola de cristal. Y son unas declaraciones que realmente pues no le caen bien a este técnico español, porque todos sabemos, los que estamos en este mundillo del fútbol desde hace mucho tiempo, que los técnicos, los entrenadores, ya saben qué equipo van a utilizar en un partido. Sobre todo si está un día antes del juego. De pronto, si le preguntan por ahí, tres días, cuatro días, una semana antes, dice, bueno, todavía tengo que pensar algunas cosillas. Pero un día antes no me va a decir a mí de que él no sabe que James va a ser titular. Él lo sabe, simplemente que no lo quiere decir para mantener la expectativa. Pero por lo que ha dicho en los juegos, en la conferencia de prensa anterior a la de ayer, muy seguramente no va a ser titular. Muy seguramente no va a ser titular. Porque él le dijo, James necesita mínimo cinco semanas para poder jugar 90 minutos. Como todos los jugadores cuando llegan de a pretemporada. Mínimo cinco semanas para poder tenerlos en cuenta. Eso lo dijo él. Y ha dicho, James está en la semana tercera, cuarta. Tercera, cuarta. Es decir, que si él coloca a James Rodríguez en el día de hoy frente al Rayo, frente al Girona, ese estaría contradiciendo a lo que dijo el día después del partido con el Atlético de Madrid, donde James jugó algunos minutos y tuvo remate a puerta y todo lo demás. Pero bueno, en el fútbol, hermano, uno dice una cosa hoy, mañana dice otra. Depende, ¿verdad? De pronto él lo dijo ese día. Quizás en estos dos días de entrenamiento vio a un James Rodríguez diferente y decidió ponerlo. Entonces no es camisa de fuerza tampoco. No es camisa de fuerza. Hay que esperar, señoras y señores. Eso sí, James tiene a su favor de que el equipo el Rayo Vallecano jugó el fin de semana. La nómina está un poco cansada. Ahora juega miércoles y le toca jugar el sábado frente al Leganés. Es decir, van a tener tres partidos en siete días. ¿Eso qué significa? Que la nómina se desgasta. Eso qué implica? Que tiene que tratar de colocar jugadores y descansar a otros. Aunque para el técnico de Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, la rotación no existe. Para él, él dice que él no aplica eso, que los jugadores que él coloca es de acuerdo a cada rival. Pero si tú tienes un jugador que está allí, que físicamente, digamos, puede tener un... para jugar 60 minutos, por lo menos, y tienes un equipo desgastado, hombre, lo normal es que lo puedas utilizar. No solamente James, a los que no jugaron el partido completo en el juego ante el Atlético de Madrid. Porque el hecho de manejar un equipo no solamente es dirigir, dirigir allí en la banca, es saber administrar la plantilla que tienes, para no desgastar a tus mejores jugadores. ¿Verdad? Para que tus mejores jugadores, en el momento más importante de la liga, que son ya los últimos partidos, aunque todos los partidos son iguales y son importantes, pero en ese momento de definición tengan un buen fondo físico. Pero bueno, esa decisión del técnico Iñigo Pérez, la directiva de Rayo, lo tiene allí en el banquillo y es el que manda. Ojalá se puede ver a James titular, ya serás Prilla titular, Solís titular, ojalá. Esperemos a ver qué sucede. El partido está abierto, señoras y señores, y cualquier cosa puede ocurrir. Este es un rival directo, el equipo del Girona. En estos momentos, señoras y señores, en la liga española están descendiendo tres equipos. Valladolid, puesto 18, 5 puntos. Getafe, puesto 19, 4 puntos. Unión Deportiva Las Palmas, puesto 20, 2 puntos. ¿Qué dice esto? Que Valladolid, que es el primero de los que están descendiendo, le pierde en estos momentos, tiene una desventaja de tres puntos con Rayo, que tiene ocho. Si Rayo cae, aunque ya Valladolid y Getafe jugaron. Si Rayo cae, permanece con esa diferencia, porque ya Valladolid jugó y perdió. Y Getafe jugó y empató. Déjeme y busco aquí los resultados de ese compromiso. Bueno, el Getafe no ha jugado. Jugará hoy a las 2 de la tarde frente a Barcelona. Partido duro, complicado. Si saca puntos, pues es un gran logro para el equipo madridista, que está metido en temas de descenso. Las Palmas, que es último, jugará de local frente a Betis. Frente a Betis, complicado el panorama también. Bueno, aunque Betis es un rival que en la última fecha cayó de local frente al equipo de El Mallorca. Y tendremos el resto de la jornada así. Bueno, Girona, Rayo Vallecano, 12 del mediodía. Español frente a Villarreal, será mañana a las 12. Y el Celta de Higo frente al Atlético de Madrid, mañana a las 2 de la tarde. Ya se jugaron Sevilla-Valladolid, 2 por 1. Ganó el Sevilla. Valencia-Osasuna, 0 por 0. Ya Valencia jugó y está ahí cerquita también peleando descenso, peleando puesto por no descender. Real Madrid, que le ganó 3 por 2 a la vez. Que es otro de los equipos denominados a pelear por la permanencia. Pero está en el top 10 de las posiciones. De las posiciones son los partidos que se han disputado hasta el momento. El próximo encuentro de Rayo Vallecano será en calidad de local este sábado frente a Leganés a las 9 y 15 de la mañana. Otro partido directo de permanencia. Así que Rayo tendrá dos juegos claves, señoras y señores. Mientras que el Girona de los colombianos Apriya y Solís jugará de visitante frente al equipo del Celta de Vigo el domingo a las 7 de la mañana. Mis amigos de Costa Deportes, tendremos toda la actuación de los colombianos más adelante a través de un directo que estaríamos entregando, por supuesto. Gracias a todos por su sintonía. Recuerda dejar tu like, activar la campanita y nos vemos pronto con otro video. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.